¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? Dice el muchacho ¿Pero cómo? Antes él tiene una noche de leche es el puente de la noche con un kilo de masa hace 600 años ¿Cuál? ¿Cómo lo hace? Digo 600 y dice un churro de mota hasta 700 años de verdad y está fluido está volviendo como salud y en un paro salga hasta 2500 para muchos hay un estilista que está haciendo crepe y la leche de la noche de verdad ah, la niña no ha sido la libertad de leche, es el único lugar que está donde veas hay mucho tiempo, depende allá de abajo, porque hay como 18 pueblos y ninguno tiene que creer es el negro que tiene pacto con el diablo porque hasta cola es el pelo puro con medio kilo de carne molida hace 6500 alumnos de verdad yo sé lo que te digo y cuando vas con carne molida van a comprar medio kilo y la hace y estás como pendeja media hora esperando que termine la carne molida porque no sé qué puta madre tiene esa carne molida pero está delicioso no, no sé no, no sé tú como en el área política sabe como la angosta a veces habla churros porque en el mismo asiento lo deprimen para los churros ¿tudia cómo es la angosta? la angosta no me gusta, me gusta la ancha no, la angosta si te responde a me gusta decir alguna mamada no te vuelvo a preguntar ni puta madre me voy a mamar yo sola acá si he comido la angosta es verdad yo no, nada más veo que vaya ¿dónde es la angosta? yo abajo ¿qué otras angostas hay? la de mar ¿así? ¿y cómo se cocina la angosta? las sancochas primero puedes comer las sancochas las sancochas, la hierve eso que es una comida gourmet sancochas, dulce, dulce ¿cualo? ¿cualo? ¿pues tú decís que acá los buceos hay restaurantes dulce? claro que sí hay una pincelía que vende sushi para noches de la mañana sushi y es pincelía te lo prometo salud te llaman pollo pollo no sé que te llaman en Guapá hay muchas cocinas de chinos también lo que bruta la comida china porque yo creo que es lucida es cierto está muy delicioso a mí lo que a mí lo que a mí se pone de soya y de patas y de mamá y de leche a mí lo que a mí también a mí también graza que yo voy a describir siempre que te llaman la cortesca pesca a mí también a mí también frigo el compuerto con rabo con oreja haces tu puch y haces el aguacate que se está chorreando en un plato el frijol está así el frijol cabash ¿sabes el frijol cabash? no sé cabash cabash como los muñequitos los cabash ¿sabes? no es lo mismo frijol cabash es el frijol a los ches muñeco entonces ¿eh? gracias mago Raúl perdóname no puedo hablar contigo primero que estaba teniendo luego comiste mi habla luego que te ibas a mamar luego que te dormía tu culo que no sé que hiciste allí luego que está todo el gaberino lleno de chocolate porque quién sabe a quién te lo echaste anoche ¿por qué salieron de chocolate? pues bueno que yo lo digo ¿verdad? todos mis pinceles están llenos de chocolate ¿pero de dónde salió el chocolate? no lo sé pues habrá salido de tu culo porque no teníamos chocolate pero si no comimos chocolate a ver déjame que a mí que yo no recuerdo estaba yo a las 3 de la mañana acá con Guelph después de acá llegó Silvana como a las 3 me fui al área de tu mamá me andé a buscar como loca me andé a buscar me empezó a besar un chiquito en la boca que casi me desprende la lengua después de eso me dejó mi propio sabro después de eso me seguí mamando con ellos allá vine acá ya estaba cerrado la discoteca a las 5 y media me metí a mi caberino vicepresuters y me trae diすcríbete y me metí a este momento no sé por qué el chocolate y me meto contigo Silvana Renan Sávete Yo Lenán y Lui garni Renán Iniervo el del Instituto de Cultura me lesdí per Update R bek potrzebмотрato no entró es verdad no es cierto y pues en el avión lo viene ah, que quiere que yo diga, bien, no podemos hablar de puta madre, vamos a saber por que este teletón no se puede tocar el teletón se muere Jenny primero, no se puede tocar el teletón ¿cuál? ¿del teletón? si ¿el teletón? si un millón mas verá, esa lucera como su origen de la puta madre, si no se te lo rea llorar esta cuenta, bien, bien, que puta si sale, que se me va a apuntar el dinero, que me la puta madre, que puta está llorando y ahorita desde donde se le da apuntar al teletón No soy mala, no soy mala, no soy mala, no se apoye, ¿cuándo donate? ¿Te dices que pizza domina? No te debes cualquier cosa, pizza, no pizza. Si Tony, para que veas una cosa, ¿para que tiene que salir el museo a estar llorando si saben que el dinero se va a juntar? Todos esos donativos son deslucibles de impuestos, entonces, que no tengan un hombre de piedad, que no tengan amés, que no tengan, o sea, que todos puedan recuperar el dinero, me da mucho gusto que haya que se haya juntado, pero que no utilicen el museo para que esté llorando con una perra. Ya bastante llora la igual puta novela de corona de lágrimas. Ahora, el museo no sale, pero sale la tradición de Vittorio Alumo que está llorando, ahí llorando, ahí llorando, están planchando, están llorando, están lavando, están llorando. Y yo me dice, que pena este ****, hay un hijo que se llama este lujo, ponchito, no, no ponchito, panchito, no. No, no ponchito, son tres de ellos, uno que es un hijo que está, que es el que se casó con la neta que está, que están los locos, ¿cuál? Todos los que estuvo con Eugenio en el mes, ¿no? Son los que dicen, no, 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 no. Si es un mecánico, yo hasta se te andoja, me te deja ver la verdad que lo muere. Y hace una chita, y me encuentro en mi casa y me dice, hay un vacío de cara de culo, No, 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 no. La polla es la paraúdica. Esas mujeres ya no existen. No conoces alguna de esas? Mi abuelita. Pues sabes que es un rompe de la madre. ¿Y si llega viejita? Pues rompe, se lo dejan todos los modos. Porque ¿cómo va a ser posible que tengas un hijo de 40 años que le estén lavando su camisa por Dios? Si le actúan y los de la lavas... Es la educación de antes. Las mujeres actuales, también es una cosa, son autosuficientes. Para empezar no necesitan de ningún hombre para que tengan a su lado. Porque ellas trabajan, tienen dinero en el banco, su carro, su casa. ¿Sí? Para que hay un poco que hay que hacer un santo de otro lado. Y más si te dejan, con tres hijos de 40 años. Puta nace loca. A mí me llegan a decir, mamá, no, mi vida. Quieres trachar la mente en la cucurra y la sacas. Hasta con 10 vas a salir tu boca a la bella. A ti. ¿Tú vas a hacer mamá de una vez? Es desespero. Es cierto, ¿ya? ¿Y por qué? Yo te voy a pasar lo que le pasó a mi hermanita. Él empezó a apreciar su barriga y él notó amigo que era un pedo. ¿Qué era un pedo? Un pedo. Que yo le pongo a la naranja, abre, que me se echa el pedo. Dos amos de la naranja, abre hasta sal, hasta chequings en su barriga. Te lo pongo. ¿En el ciudad? Nada, que él se echa el pedo. Ocho kilos que son, está precioso. Hasta malditas tiene. Porque así te lo dice el seguro que ya. Yo sí quiero decir que quisiera ser mamá. ¿De qué edad? De la edad. ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Dos. Un niño y una niña. A mí me gustaría que sea bien, mi hijo. ¿Tú crees? No, yo por eso voy a tener un niño para que mi mamá te apoyen algo en lo que como ella tiene y una niña para que tenga todo lo que no tuvo su barriga. ¿Por qué? Porque cambiar el estilo, un gratis. Pero vas a cantar, ¿no? Porque cuando tienes uno que ir, cuando vas a medir un cabello, un cabello, un cabello. ¿Cuál es lo que te salga, cabello de pronto? ¿Cuál es lo que te parias de ver un cabello? Porque la mitad me piensa de niño y la mitad de niña. Te va a llegar porque como mi familia no sabe que soy del otro lado. ¿Qué receta de su vida? Porque mi familia no sabe que soy del otro lado. Ah, tu culo. ¿Mi culo? ¿Cómo una madre en tu casa lo sabe, Alejandra? ¿De la casa sí? ¿Y mi papá piensa que soy un cajetista? La única que no lo sabe en mi casa es mi abuelita. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Otro día salí con mi saco y le dije, ¿dónde vas con eso? Ah, no, es que yo no alcanzo el club, me lo tengo que poner para hacer así. En mi casa tampoco lo sabe, pero mi papá, ¿por qué no? ¿Por qué se lo lleve? Porque me dice, ¿eres fino? Porque tu papá sí te dice, ¿eres fino? ¿Por qué ha dicho que el de Ternasta el doctor Ticazo y el hijo pase junto? No se lea. ¿Para qué haces un chingo de cosas? Me acuerdo que pase lo junto. Porque tu papá sea que mi mamita te dice, ¡ay, no me jodí! ¡Ay, no te digas! ¡Ay, no! ¡Nadie va a ir! ¡En pausa! No entiendo que papá sea que ¡eh! ¡Papá se hizo tarde! ¡Yo pego tu peluca! ¡No te preocupes! ¡No me jodí! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡No te preocupes! ¡Que nadie se va a mirar de aquí! ¡Y imagínate que tenga cinco hermanos entre los cinco ¡sean brutos! ¡Ay, no! ¡Que lo rompemos! ¡Y toda cenada es así! ¡Ja, ja, ja! Y cuando esté cenando, ¡Chava! ¡Que lo peco, mi amigo, no! ¡Cállate! ¡Mamé lo voy a descubrir! ¡No! ¡No, pobre, cinco, nunca! ¡Pues tu mamás sale el dinero y ¡Auuu! ¡Ay, no! Yo no podría que todos mis hermanos sean gay o putas, no ¡Ay, sí! ¡Mas cosas! ¡Tienes hijos para que la mariconería es tu casa! y todas cuando se vayan, tardía de la mañana hace como 4 horas, porque cuando te vayas es cuando concursas en la altura de todas. Todas cuando se vayan, concursas, me está cayendo el lago y todas así. Primera final es tarde. Y tu mamá, qué jueputas es en el baño, ya voy a salir mamá, ya son las 5 finalistas de la mañana. Y entonces chingas de la mañana y de la mañana, ya se la finalista. Y yo dico, qué jueputas en el baño, ya va a salir de la mañana. Y yo digo, qué jueputas, yo me quedó en el baño. Y tu, tú, tú, a parte de la mañana y tú, 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 tú. Y tu mamá ¿qué hay en el baño? Que están baño, me tiene que ir por uno, que suplemente. No te fijas. Tú no vas a víscar de baño de tu casa, con tu toal y tu también. Si vienes a tomar baño. Y vas a morir, vas a morir, vas a morir. Mira que pasa. ¿No? ¿No sabía que mi mamá se le iba a dedicar, y podría decirlo en un sartén, y se tuve …? Yo, otra vez que el señor Jovane tiene que ser un poco de pido, mi papá tiene que ver con el papá, mi papá tiene que ver, y yo dice, ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Pues ya está aquí? Cuando me hacía un chau, ¿Puedo ver la fila? ¿Dónde vas? ¿O qué? Y yo me voy acá, con sus estrellas, con una chava, con 500 pesos. Y yo me voy acá, con una chava. Y salía así, de la fuente de la chava. Te llamo a Salvador. Y me lo dije, chava. Y yo le llamo a tu mamá, papá, ¿no te vas a comer? Y yo no pase por eso, mi papá me compró mi primera peluca. Hay un tema sorriso de tu papá. ¿Por qué? Mi papá me dijo, yo la verdad, yo no te acepté. Me resisté. El mío fue el temor, dos años que te voy a hablar. ¿Verdad? Porque se te lo quedé en un punto. ¿Por qué? Y se cumple la vergüenza de la familia. Hubiste sido un trojadito, un pesito, un pesito. Dos años que te voy a hablar. Ahorita llego, ¿cuándo te dice? Dos mil pesos, tienes un orgullo. Es decir, te lo dices, ¿verdad? Una persona que yo creo que me hace falta el tigrino. Tú desde mi sueldo. ¿Sabes qué? Algo que yo le hice. Un día atrás, yo siempre ando con un hombre, ¿qué pobre es el puto? ¿Pobre un puto? ¿Pobre una pizza? Que todos los señores me digo, papá, ¿has tenido que hacer el puto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy puto. Ya me voy a correr. ¿Una pizza para qué? No, nada más. Me gustaba la pizza. Pero por eso me alcanzo. Por ejemplo, ¿qué siento? No soy puto. ¡Soy mujer! Y me voy a cerrar. Hay muchas que ahorita a la fecha no saben su casa. Sí saben que son puto. Pero tu voz no es así. No te dice, ¿sabes qué? ¿Qué queda en tu casa? No, en tu casa no. A media cuadra. Y luego ya me pasó algo en la gran plaza. Yo estoy tratando de subir las escaleras eléctricas. Y yo te estaba bajando una con su mamá y me hace así. Yo creo que le va a dar un poco de aire, ¿sabes? Y yo entendí el mensaje. Como estaba bajando con su mamá y me estaba diciendo que te no la hablo. Ayúdame tu reculpaname. Te voy a educar. Ya se te va abajo. Cuando va abajo y cuando viene aquí. ¡Pudo! Yo lo digo un poco de su mamá porque sea pobre. ¿Por qué eres tipo de puta? No soy igual puta. Te voy a decir una cosa. Y esto no me van a dejar mentir ustedes. Cuando un date de otro date no necesitas estar con tus cascabeles así. El date tiene un sexto sentido. Y tú sabes que eres junto a tu alma de otro. Tú cuando ves un date con su familia. Todos saludan. Todos le haces así. Y la obra te dice. ¿Cómo? Todo le hace. Todo le hace. Todo le hace. Cuando lo ves porque ves que tiene con su papá. Y la otra ves que estás. Estás sudando. Porque te ves y tú trompas y debes sentir. Y si es con tu amiga la otra es así. ¿Cómo? Porque no te puedes acercar y te puedes saludar con tu mamá. Por ejemplo. Si tú me saludaras. Casi que estaba muy es tan grande. Y esto también cuando un Figuer grito ven bajo. Es que yo mi mamá, lo tengo que estar estas colgaros. Ahí de ella haciendo. No es cierto. Cómo no te voy a saludar gewoon. Me luras. Por favor no me quena una ola. Sí me saludaría? Casi que me dijo. Que me llamemi la misma con turma. Es una otra vez que me he dicho. ¿Apude tú que eres? Ah, perdón, eres mujer. Disculpa, ¿tienes que eso? ¿Un chilo de chuneguera? No soy mujer, pero me sigues tú. ¡Yes! Yo no soy travesti, eso sí. Soy niño. Como niño no soy travesti. Soy transforme. Haber disparado aquí por tu casa. Pues creo, porque me invito a mi padre a estar endorciada. Pero es una cosa que también empieza, ¿no? Pues yo creo que encima que no se vea tan vacío. Lo que está reservada. ¿Está reservada? ¿Con cuáles es que está reservada? ¿Cómo se está reservada? ¿Son de ustedes? ¿Sabes cómo viene Dios? ¿Qué pasa? ¿De qué colonia son? ¿De qué colonia son? Yo lo disculpa, muy bonita esa colonia. ¿De verdad? ¿Por qué es nueva? ¿Qué es nueva? ¿Qué es nueva? De la pareja misma. Creo que no se trata, ¿sabes? Creo que no hay alguna persona que vive en Antaresa, ¿no? ¿No hay alguna persona que vive en Antaresa? ¿No hay alguna persona que vive en Antaresa? ¿Nadie? ¿En Guapa? ¿Alguien que se hospede acá en el Dumbly Tree? ¿Aquí enfrente? ¿Aquí enfrente? ¿Y me hubiera en Antaresa? ¿Por qué? ¿Tú está en Antaresa? ¿Hay gente que viene a Antaresa o que estás en Antaresa? ¿Aquí enfrente? ¿Y cómo fue? ¿Qué está en Antaresa? ¿Tú? y a los dos de los dos empujo. Y un chumbe y me cae. A mí me gusta la torta al gara. Me gustan las tortas de tamaño. A veces en el distrito general de Ecuador, tal espacio al que venda, hay un platino de un rito que se llama Pitch. Llévalas al ventano, que yo le dictate con la... No parece grande. ¿Cuántos años tienes, Memo? ¿Cuántos años tienes? ¿Bellanas? ¿Por qué la voy a preparar? Porque quiero saber. ¿No está muy bonita ella? Yo tengo que ver su belleza por su lado, porque no sé. ¿Qué te pasó en tu pelo? Me cayó algo en una. Está bonito. Hay un platino que se llama Pitch. Cuando vayas al mercado, dices cuánto está, porque Pitch, sin pedieros. ¿Por qué te las dudas? ¿Por qué te las dudas? Y cuando vean a los policías, dices, ¿qué la hará? 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 Así que acá hay muchas cosas que no conocen, por ejemplo, no hablamos lo mismo, que hablamos desde allá. Y ya, aquí, porque no sé, artista, ll sectoralistico. Esta es una diputación, que se ve la ingenuity y un artista, ese duchero. a mí a más la vez y dan en la boca yo te digo, ¿vado a estar en paz o se van a ir a la avenida? yo pasé en el interior la jugaba mucho a mi casa de los chistes pero no da más de uno que se va a ir a la avenida ¿dóctor sé? ¿vas lá? si son sentas de la avenida ¿cómo se han ido con la avenida? si son sentas de la avenida ¿por qué? porque con los chistes no llegan a mi casa yo te amo amor, no es la clase de chistes pero la verdad es preciosa yo creo que la de la cara ¿de verdad? es bellísimo la de la cara yo he ido con el capítulo de la cara yo no he ido yo no he ido yo no he ido yo no he ido bien y tu puta mamá te la cara a ver el palicina pues si hay gente que tenia un palicina que tenias que yo haga igual puta que es lo que me vaya a ver que me vaya un oso no mames yo creo que no hay otro es un severinero claro que hay otro es el médico pero no pausa ahí tengo que no le llevas severinero al oso ¿a qué hotel llegas tú? al mismo que llegue yo a ver que están torcidos los cuadros jóvenes están y mirando y dicen no vamos a gastar vamos a militarnos vamos a ahorrar lógicamente encontré unos 200 pesos es verdad estás durmiendo está tan más de los gamos ¡Hue puta! Me aconté en la cámara cuando debió meter el suelo. ¿Por qué estás aquí, hue puta cámara? Esa sí. Es verdad que sí, te mareas en hacer cosas. Y vas cascando, estás cascando así, porque vas a ir a estar del lado también. No, le vendé fuego derecho, se está ahogando. Le vendé su madre. Yo tenía de él, pero vivía la experiencia de él. ¿A quién más va a pasar a él? Oye, te podes ir a hacer muchas cosas. Te puedes subir al minibus, puedes ir... A ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver... Las barras cuando llaman lo menos que les interesa es conocer la cultura del estado donde va. Pues a mí sí. De ver, a ver. A mí sí. Yo quería ir a ver qué ya es tarde. Yo quería conocer Chapultepec. No conocí mi puta madre. Porque si te la pasaste durmiendo aquí, pues puta vamos a conocer. Llego a las 7 de la mañana, tengo sueño. No por la diferencia de horario, por eso. Tenía como le dicen, jet lag. ¿Es diferencia de horario? Pues sí. No hay una hora cuando salimos, hay una hora cuando llegamos. Estaba diferente el horario. La llena de distintos enlaces se la pasó durmiendo. La llevo en la primera valla, se la pasó durmiendo. Y lo peor en el caso, que la llevo en la primera valla, y pasé las vergüenza más grande de mi vida. Pablo, que usted decía todo incluido, que yo esté sacando los jabones y el jabón no es otra cosa. Sí, pero ni por punto, cuando vende los llaves, ahorra el guapo, se va a sacar todos los jabones. Pero no se dio cuenta de la pendeja, que el jabón era de dispensar. ¿Qué es lo que haces así? Y es tanto tonto. No, 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 no. Si lo primero que haces, cuando llegas a la revillera calle, te damos, te muestras con una tarjeta, te dices, no, yo no manejo ninguna tarjeta de crédito y te pasa. ¿Por qué lo que haces en las plazas comerciales? Pero esa tarjeta es para atender a esa vacuera que se abre tu puerta. Llega y me dice, creo que está fallando el cuarto, porque la luz no se pierde. Y lo pongo. Y se vuelve a pagadores. Digo, Lugia, Corriota, Fulcancur, ubica a los pagadores iranculares, y empieza a joder todos los jugadores. No te voy a quedar a camisa. No hay amaqueros. No necesitas colgarnos. Y pa' que joder puta me dices que lleve. Yo me quejaste por p******, porque tú me lo hiciste. Le dije, por cualquier cosa llevo una vaca. Pero ya tenemos que colgar en el cuarto. No hay amaqueros. No hay amaqueros. Resulta que no. Porque yo tampoco encontré que un apagador hay que ser realistas. No vamos a ir a la organización porque vamos a quedar como unas indias. Un bus de encuentro apagadoras. Llegamos a las dos de la tarde, dieron las dos de la noche y no encontramos el cuarto. Y el cuarto abscuma, que nos subimos a la patra. Así la india soy yo, que es mi verdadera. Fue ritual que yo. Porque un lugar tiene que aprender de la muerte de la luz. Y luego será que con esta parte de los cielos la tenemos que tener la oportunidad para que se tenga un poco de la luz. Porque el primer lugar donde la veo este es su culo. A ver si teníamos. Y tal vez que estamos saliendo de la vida de la venta, acá se tiene que meter a punto. Pero la mitad no es de eso. No, a mí me da papilla. Porque ¡pam! Cinco a sobra de la luz. Le digo la reflexionista. Bueno, yo creo que hay gente que tiene que estar con un cuarto. Le digo, la media no es de esta partida. Bueno, pero yo. La muchacha que hace la salida de casa. Le digo que es la grande de la vida. Pero yo creo que es muy importante. Pero eso es muy importante. Pero es que es la verdad. Si no es cierto ni me la decir ya. Pregunta. Pero creo que es una película. Pues si, pero pregunto y que te sientas. No te vas a decir nada. Porque... La ingüecuta me dijo. Cuando vayas al restaurante del hotel. Terminas de servirte tu comida. Y pasas a la caja. ¿Para qué papás es por pendeja? Ah no. Pero ella era vegetariana. Comió lechuga. 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 Porque no puedo comer cualquier cosa por mis alentias. Realentica todo. Hasta los putos. ¿Qué estás? ¿Tienes tu hijo de amor? Ay que lindo están tus zapatos. Son Andréa. No, yo le dios razón de ir a compararse a las que no. Siéntate, yo he ido a mi casa. Bueno pues esta noche. El show que estaba programado por el día de hoy se canceló. Porque pues ustedes saben que esta tarde. Pues desafortunada gente pues esta noche. Viva la presencia de una artista espectacular. Pero la verdad que saben la industria de la fama. Multimillonaria. Muchos escámaros. Pero así es la vida. Por eso les quiero dar un bodiceco. A lo que refiere es el punto tal y lo cual no. Viva el subidario de todo. No viva ni el presente ni el pasado ni el futuro. Porque el pasado la fue. Y el futuro a lo que no nos llega. Viva su presente. Disfrútenlo. Fórselo. Coman todo lo que tengan que comer. Y gasten su dinero hasta el sitio.